Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo episodio de Halo 2 Anniversary. Vamos a continuar con nuestra gran aventura. Creo que ahora volvimos a controlar al famoso porro de The Ganeista. Recuerdo que aquí nos quedamos como pillados en el sentido de que se quedó cargando y era una cinemática muy buena pero se quedó cargando como infinitamente. Y vamos a ver, creo que va a hacer lo mismo, que va a estar mucho tiempo cargando. Los ataques Raid del Covenant se pueden sabotear con un asalto seguido de un ataque de Corvoker por una granada. Ese consejo te lo da el bicho, el oráculo, ¿no? Uh, no. Vale, vale, vale. Eh, cuidado. Está cargándolo todo, supongo. Ahora. Joder. Este sitio ha mejorado Tela, eh. Eh, mola. Estos lagazos, en fin. La verdad es que me gusta jugar en fácil a este juego. Es bastante placentero. Vale, estos son míos. Me gusta la musiquilla. Es como... tensa. O sea, es... mucho más relajante que... que las otras. Buah, me encanta el anillo, tío. Sí, esto lo recuerdo. De este sitio sí que tengo... Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado. Sí que tengo recuerdos de este sitio. ¿Qué digo yo? ¿Qué más me da? Bueno, espérate, ¿qué pone? Despeja la zona de aterrizaje, vale. Te iba a decir, ¿qué más da los enemigos? Sí, pero claro. ¡Hala, venga, vamos! Vale, ya se han ido, ¿no? Sí. El otro día... volví a jugar a Overwatch. Después de bastante tiempo sin jugar a un... a un FPS. Que no son FPS directamente, pero... o sea, más que directamente, claramente. Pero... me sentía raro, porque... Siempre juego con una sensibilidad baja. Y nada más... y no estaba ya acostumbrado a mover tanto el rato. ¿Ha dicho que viene otro Phantom o soy yo? Sí, perdón. Estoy viendo una sombra y no veo de qué. Vale, guau. Cagada, ¿eh? No llega. ¡Ponme cuendo! ¡Ponme cuendo! ¡Ojo! ¡Wing! Pesadilla de nave, ¿eh? De verdad. ¡No! ¡No, la espada no! ¡No! ¡Quiero... Quiero la Nidler esta. La guijoneadora. ¡Vamos aquí hasta que el Pelican se llegue, presidente! ¡Cuando llega el Pelican, amigo! ¡Ahí está! Esta bugueado, me veo esto, quítame, eso si que no lo recordaba la verdad, venga Pelicam, pero me tengo que subir, ah no, es un vehiculillo, perfecto. Yo he llegado, perdón, claro, este juego si me lo he pasado, pero recuerdo, recuerdo el templo. No sé por qué tarda tanto en cargar el juego, la verdad, o sea, le da la acta de cargar, porque después va perfecto, claramente está cargando los shaders o el mapa o algo. No veo nada. No veo a nadie, tío. ¿Hola? ¿Cómo lo ha esquivado? Hombre, este sí lo ha dado, menos mal. Me diría que ya ha muerto, no sé. ¡Ey! Si te pillan por detrás, ripea, ¿sabes? Digamos que es como nunca le des la espalda al enemigo. Obviamente. Están manejando a las navecillas esas, creo. Cuatro, que no se bajen. A ver, esto es como las cosas estas del pasado, ¿no? Están manejando a la historia del Covenant y sus gloriosas fundadoras, el San Shayum y el San Healy. El registro de los pecados de la autoridad no sería suficiente sin una palabra en el Arbiter. No la consignación de la pena que es ahora mismo, pero lo que pasó antes. Los guerreros legendarios de San Healy pasaron. Long before the covenant, the Sangheili ruled their world with pride and vigilance, surviving the perils of both land and sea. These were the arbiters of old, part king, part judge, warrior rulers, unlike any of which would follow. When we arrived on their frontier world of Olgathon, the cost of life was severe. Led by a mighty arbiter, the Sangheili resisted our entreatment with ruthless force, leading to decades of war. We would eventually triumph, of course. And when we did, we would not ignore the mantle of the arbiter. Like all things, we would bend the Sangheili to our own ends. The arbiters would become the very will of the prophets. Well, I don't want to say that I have told you 100%, probably not. I have a lot of courage to not do this subtitle, because it is super interesting. Basically, before the covenant, there was another tribe, I understand, and when the covenant conquista, there was a war of several decades, when the covenant will win, the Prophet reconvierten a Saint He, no se como se pronuncia ni lo que es exactamente, los reconvierten para usarlos a su favor. Típica el profeta. Bueno, pues nada, voy a subir a derrotarlo. ¿Ahora qué? ¡Uh! Pero para mí, ¿qué tú quieres, eh? Guapísima la nave allá al fondo, tío La verdad Dale, dale Espero que venga con soldados, ¿eh? Porque si no... Toma, bien Bueno Guapísimo El tanque este a mí me flipa, la verdad Es un diseño muy, no sé, muy particular Sí, me gusta Me parece icónico ¡Dios! La música es una pasada, la verdad ¿Será por aquí, no? Digo yo, ¿eh? No tengo ni idea ¿Vale? Vale Pero como me han hecho tanto daño que está allá el tanque así Hola Y no me han hecho nada, tío Quien rompe Quien rompe paga Hay falta una coma, eh ¡Gracias! Si pensabas que no iba a meter el tanque, ¿sabes? Aquí. Hombre. Amigo. Aunque me cueste ir al aquí. La verdad es que este tanque, en difícil, tiene que durarte nada porque... Esto sí que no lo recuerdo, la verdad. Esta parte. Recuerdo otra. En cuanto la salga, lo diré porque es muy cantoso. Muy cantoso. El tanque... El tanque está a punto de repear, chaval. Me da cuenta que se regeneren detrás, la verdad, porque me parece un poco absurdo. ¡Mete quinta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Se ponen las luces solas, vale. La verdad es que se ve mejor así. Mejor de claridad. Eso es un terminal, ¿no? No. Bueno, y si lo es, no vamos a ir a por el paso. ¡Vamos con la mochillo! ¡Vamos con la mochillo! ¡Dale a la mochillo! ¡Vamos con la mochillo! ¿Estoy yendo hacia atrás o soy yo? ¿En qué momento he dado la vuelta? No lo sé, pero lo he hecho. Qué absurdo, ¿no? ¿Cómo he dado la vuelta? ¿Cómo he dado la vuelta? Wow. Cuando lo vi pasando, espectacular. Andaba rebotando, espectacular. No entiendo cómo he dado la vuelta. What the fuck? ¿En serio he dado la vuelta? Es que no me lo creo. Estoy un poco flipando ahora mismo. Ah, claro que he dado la vuelta. Es que he dado la vuelta todo esto, sí, sí. Pero... ¿Qué vales de los tíos? Traes a las ruinas que están en poder del Kóvena. Eh... ¿Será que tengo que subir aquí? No sé. No sé. Y salirme del tanque. Y salirme del tanque. A eso sí lo recuerdo. Tengo que ir hasta allí. Pues por aquí está toda la cosa chunga, eh. Vamos, que el tanque tampoco ha estado mucho mejor, eh. ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay? La verdad es que no me suele gustar mucho explorar en este tipo de juegos porque... Muchas veces siento que no renta. En plan, que estoy perdiendo el tiempo, básicamente. Por eso me gusta, me gusta este tipo de juegos porque... Cuando no quieres una cosa muy densa... Estos juegos me vienen muy bien porque son un poco pasillestos. No siempre, pero a veces. Y eso a mí me viene bien. ¿Puedo subir? ¿Será que tengo que subir? Pues subir aquí tengo que ir andando, ¿no? Porque... Voy a la estación. Nelón. Tulekan, inbound. Puedes cerrar una zona de lanzamiento. Siempre tu corazón, demon. El Covenant se mantiene en el medio de esta estructura, tenemos que cerrarlos Se ha quedado con el que tenía más munición Eso está bien Está invocando al demonio seguro Ok A ver Vale Ah, tengo munición Uh, quita, quita Lejos de la roca entra la maleza, nada más que Jackal Habrá alguien que haya hecho Habrá alguien que haya hecho todo este nivel en sigilo Estoy seguro de que sí Pero no es mi caso, baby Me da coraje disparar la cabeza en este juego porque siento muchas veces que no le hace nada Extra, quiero decir Fuego de cobertura Fuego de cobertura Este arma sí me gusta Ok Que tensión Vale Vale Ahora es que La iluminación mola No es ray tracing Pero Buah Este arma No Yo en plan Este arma es la caña Mira lo que hace Buah Muere Dramáticamente, además Qué mal ¡Aaah! Qué cagada por mi parte, ¿no? ¿Dónde está mi sniper matarile? Tiro mi rifle alienígena francotirador, la verdad ¿Quién eres tú, amigo? Ya nadie, ¿no? Pero antes era alguien Ehm 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 Va, jefe maestro con una arma de estas, tío. Papísimo, tío. ¡Hola! Hola, crack. No, por aquí. Cuando pones la linterna, de repente, es como... Half-life. Corrando, ¿no? ¡Hola! ¿Qué pasa, crack? La espada esta es... Me acuerdo... Cuando salió esto en Halo 2. O no lo jugué. Buf, falló locura, tío. Encuentro al profeta. Acabo con él. Vale, pues... Vamos a... Dejarlo por aquí. Vamos a ver... La cinemática. Dejarlo por aquí. Para activar el ring. He ubicado la biblioteca similar a la que encontré en el primer Halo. Si los ringes funcionan de la misma manera, el índex debería estar dentro. Yo creo que el Comité va a pensar exactamente lo mismo. Entonces, mejor que los batmos también, sr. Extracte a tus hombres y me encuentro en la biblioteca. Sí, señora. Seguro el índex, presidente. Tú tomas el profeta. Él nos ha dado toda la inteligencia que necesitamos. Pues ahí está. Testamento. Ese es el... El subcapítulo, ¿no? De este capítulo. Pues... Esto ha sido todo, amigos. Espero que... Amigos y amigas. Siempre. Espero que os haya gustado. Y... Nos vemos en el siguiente episodio de Halo 2 Anniversary. ¡Chao!